Con Jaime Velázquez, este programa, fíjate que a mí me da, sabes que me da mucho coraje, nada más tenemos una hora y cuando se comienza a calentar el asunto, ya se nos da. El tiempo en radio y tele cuando se vuelve sabroso la plática se va, así de verdad, sí, 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 sí. Jaime, indiscutiblemente tú eres un hombre que aparte de la visión nacional, inclusive la visión internacional que tienes, la cultura, porque esto cuenta mucho, porque mucha gente dice, bueno, es porque él hizo una grosería, no sabe que tenemos una cultura impresionante atrás de todo eso en muchos libros y no andamos tragando santos para cagar, digamos. Sí, no nos damos golpes de pecho, sino que somos como somos, porque eso debe ser. Pero tú toda la visión, has tenido una visión muy correcta, tuviste una visión muy correcta desde el proceso de selección para el actual gobernador que ganó, y hiciste críticas certeras, importantes, que yo quisiera que nos volvieras a decir. ¿Qué te motivó a pensar que Alejandro Murat llegaría al poder? Fíjate que es muy interesante este tema y se ha hablado poco, ¿eh? Sí, claro. Se ha hablado poco porque se ha mantenido así un poquito como una expectativa. Yo te diría que alguien me dijo, las gubernaturas, cuando se dan estos casos, ¿te acuerdas lo intenso que hacía? Sí, sí, sí. El Burrión, Héctor Pablo. Y yo te quiero decir que muchas de sus gentes decían, ya le dijeron que él es. Así es. Ya nomás es un mero trámite. Hugo está por ahí en redes un albazo. En unos minutos toma para usted este bien como candidato. Sin embargo, yo te diría 20 meses que yo participé tanto en el Radiorama como en otros lados, cuando alguien terminaba. Bueno, pronóstico final, ¿quién gana? No, pues yo creo que bien por esto. Y tiene el respaldo de Gamboa Patrón y no sé quién. Este Burrión, porque Mario Fabio es un compadre. Y siempre que caía ya conmigo la bola decía yo, Alejandro Murat. Y entonces muchos decían, ¿te está billeteando? No, eso quisiera yo, pero no. Entonces, ¿qué? Y cabe ahorita decirte ese detalle de esa persona que me dijo, en estas cosas, Jaime, siempre alguien ya trae la candidatura en la bolsa. Se le puede caer un desfogue de la sección 22, que se muera algún tipo que era como el que sostenía el proyecto del que viene. Se puede caer, me dijo. Pero hoy la trae Alejandro Murat. Y yo creo, te estoy hablando de seis meses antes de la elección. Claro. O sea, antes incluso que empezara la batalla de los precandidatos. Y me dijo una cosa, que si la analizas fríamente, tuvo mucha razón. Uno, joven y del perfil de Peña Nieto. Dos, por lo que tú quieras, por la oportunidad que le dio la vida, por ser hijo de un exgobernador, por lo que quieras, pero con la gran oportunidad de capacitarte en una licenciatura en economía, en una maestría, en un diplomado. O sea, con tres títulos académicos en el extranjero. Asistente de Stiglitz, que se gana el premio Nobel de Economía en el 2002. Él era su asistente en la Universidad de Columbus. ¿Qué te quiero decir? La preparación académica, la relación con entes internacionales de economía. Y luego, se dijo de un exgobernador como Murat, que hoy es un monstruo político en la Ciudad de México. O sea, es de los viejos políticos que se sostiene la política. Es un puntal. Y me consta, he visto, me he enterado, no porque estoy yo ahí con él, pero me he enterado, que es personaje de consulta del presidente. Así es. En muchos temas. Así es. Entonces, imagínate esa parte de la... Pero no fue tan de consulta que fue el estructurador del Pacto México. Y eso es cierto. Claro. O sea, no, que no. Eso fue cierto. Él como que, porque se llevaba por la luna llena. Pero él fue. Y no fue de bien, por ejemplo. Entonces, cuando ves preparación académica, la más elevada de todos los que estaban con... Dependencia económica. ¿Cómo puso el Infonavit? Al Infonavit lo traía con números negros cuando lo recibió con números rojos. Y luego, Murat se vincula de manera personal, se casa con una de las integrantes más influyentes del grupo atlacombulco del Estado de México. ¿La señora esposa? No, la actual esposa. La actual. Que además, no solamente es poder económico, sino político, cercano. No sé si es prima o algo de Peña Nieto. Tú, si te sientas frenado, sin que tengas ninguna simpatía por nadie. ¿Quién otro traía esos elementos de los precandidatos? Nadie. Entonces, dices, ¿entonces quién? Pues, este. ¿Por qué? Por esto. Oye, ¿qué te amaneció? Sí, bienvenido si lo hace. No, lo ha hecho. Es un análisis por... A ver, Eviel no tiene la preparación académica. Menos la relación de Sócrates. Su relación era Ulises directamente y alguien más por ahí que él fue haciendo, ¿no? No lo de mérito, ¿eh? Nada más estoy hablando de hechos contundentes, ¿no? Samuel Gurrión. Sin comentarios, ¿no? O sea, no está mal, no es mala persona, no es un mal político. Pero este... Hizo también su gran esfuerzo. Todos hicieron... Además traía muy altos números en las encuestas, ¿eh? Sí, claro. Porque se aventó los recorridos. Veinte mil gentes en sus informes. Entonces, fíjate, Sócrates, cómo estos elementos que colocan a un personaje con una ventaja y una delantera enorme se consolidaron para que al final de cuentas se diera, pero además gana. Ojo, gana con el 32% del voto, ¿eh? Quiere decir que 6.8 gentes de las que votaron no votaron por él. Pero yo el otro día hacía un análisis con otros amigos y decía, ¿qué importa? ¿Que ganes el poder o que lo ganes con un margen muy alto? ¿Con qué margen ganó Gabino? Yo te pregunto, ¿cómo sale hoy Gabino del gobierno? No, pues puedes ganar con el 6% como ganó Fox, aparentemente, o Gabino, y cagarte en el poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que te sientes, y ahora sí tienes la gran oportunidad Alejandro, de demostrar que realmente toda esa capacidad que mucha gente le vio, la va a aplicar en Oaxaca. Todo lo que dices, Jaime, yo lo resumo de que tienes la razón y la verdad en una sola cosa. La capacidad que ha tenido Alejandro de reunir a Diódolo Carrasco, a negociar y hablar con seriedad con su competidor, ¿verdad? Perdoño. Perdoño, del que Morena ahora, o el día de hoy, declara de que es importante dejar que se establezca el Congreso y que tome posesión Alejandro Murat, pero una cosa más importante que te demuestra la voluntad política, inclusive, del presidente del Congreso a nivel federal. 88 mil millones de pesos del presupuesto, 3 mil millones más que el año pasado. No sé si sea el único, pero sí es de los pocos que no le recortaron. A Michoacán le recortaron 5 mil millones. A Oaxaca le aumentaron 3 mil millones. Entonces, esa es una palanca que ahorita se viene en presupuesto, pero se puede ver en las zonas económicas especiales. Eso todavía no repercute, pero tendrá que ser un elemento suficiente para que las zonas económicas especiales, pues tú sabes que están manejadas por un importante político de la iniciativa privada y defensor de la misma, ligado a Diogo Carrasco, y si quiere desarrollar adecuadamente su función, pues tendrá que ajustarse a una política que cumpla con las necesidades de los oaxaqueños, no las necesidades políticas de otros grupos. Pero los otros candentes, ¿no? Así es. Y tiene razón, fíjate, siempre es bueno platicar. Yo, esa es una vinculación que a pesar de saberla, no la había yo analizado ni la había yo visto. Porque sí, efectivamente, incluso Gerardo ha sido socio del hermano de Diódoro en negocios. Entonces, hay que recordar que Rafael Moreno Valle, hoy jefe de Diódoro, pues quiere ser presidente de la República. Y de los más cercanos también al presidente. Sí, claro, sí, claro. En una de esas, y si hay, como dice, la probable alianza del PRI con el PAN, para que vaya el PAN, pues ahí puede encontrar Moreno Valle la ruta, ¿no? Yo creo que, yo creo que estaríamos un poco especulando, pero por ahí van las cosas, Jaime. Y Jaime, pues nos queda un minuto. Primero, decirte que la medalla José Bravo Monroy, que te otorga la Asociación Nacional de Locutores, ha sido producto de un intenso análisis de la propia comisión especial para otorgártela. Esto no es porque somos cuates o cosas por el estilo, ¿no? Si fuera eso, también te lo hubiera dado, por supuesto. Pero esto es muy importante aclararlo. Segundo, qué bueno que me permites hacer este esfuerzo, este ensayo, porque esto nos dará inclusive pauta para continuar con este tipo de entrevistas, porque cuando, como dice, decía mi abuelito, entre dos lobitos te veas, ten cuidado porque vas a aprender a aullar cuando menos. Y lo importante es que nuestra gente analice y vea lo que hay atrás de la información. Yo espero que en algún momento haya la oportunidad que con estos invitados que luego tú tienes, me invites y podamos hacer un uno o dos. Claro. Lo mismo es también la entrevista, el periodismo. Y como bien dice Socrates, eso contribuye a que la gente tenga más opciones. Finalmente es la gente la que toma la decisión o forma su opinión. Pero nosotros tenemos la obligación de ponerles en la mesa las cosas que están sucediendo, ¿no? Como están sucediendo. Pues amigos, punto final con Jaime Velázquez. Te agradezco mucho. Al contrario, Socrates, muchas gracias por la invitación. De veras. Encantado. ¡Gracias por ver el video!